Bueno Pues el Barça poniendo sus ojos en un jugador de Brasil Cómo no En Esquerdinho, lateral izquierdo de 18 años Brasileño Fluminense Un millón y medio de barro marcado Juego un total de 4 partidas esta temporada Tampoco jugo gran cosa Bueno, estoy hablando aquí un poco bajo Bueno, no hay mucha gente alrededor mío Pero estoy en el campo de Cerca del campo del relobido Que están ahí de alegría Veremos a ver si les sale bien, ojalá Sinceramente ojalá Y bueno Si el Barça acaba fichando este jugador No sé, me parece un poco Random Teniendo en cuenta que tenemos a Valde, a Ford No sé, no vería Mucho sentido a Atar este tipo de jugadores, pero bueno Si es para el filial Bueno Pero yo reforzaría otro tipo de posiciones Pero bueno Esperemos que no se vuelva esto Como con Bartomeu Y traigamos brasileños random Que yo creo que Deco No es tan bueno como parece Pero bueno El tiempo lo dirá No es tan bueno como parece ¿Todo bien lo vean?